Buenos días, así es, retomamos nueva vez esta cobertura en lo que es la avenida Winston Churchill. Como pueden ustedes observar ya a esta hora, decenas de personas están apostando en lo que es la ruta del presidente de la República, Danilo Medina. Estas personas, de acuerdo a como hemos podido conversar con ellos, proceden de diferentes puntos de aquí de la capital y pueblos del interior. Muchos de ellos están identificados con movimientos políticos ya establecidos que piden la reelección del presidente Danilo Medina, como es el movimiento El Pueblo Manda. Y pues otros vienen sin identificar, pero en apoyo a la ejecutoria del presidente de la República, Danilo Medina. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos digan quiénes le convocan y de cuáles sectores de manera específica están procediendo. Buenos días, estamos en vivo para CDN. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Dionisio Castillo, ahora es de Samaná, porque estoy de Samaná. Nosotros vinimos aquí a apoyar al presidente de la República, porque es el hombre que trabaja, y es el hombre sincero, y es el hombre honesto, y es el hombre que el pueblo lo quiere mucho a él por su trabajo que está haciendo aquí en este país. ¿Quiénes le han traído aquí? ¿Quiénes les han convocado? No, 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 yo vine de mi cuenta, yo vine solo, porque yo soy de Sánchez Payán, yo vine aquí por mi voluntad y el trabajo que está haciendo el presidente de la República. ¿Usted es empleado del Estado, del gobierno? No, 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 yo soy de gobierno, yo vine por mi propia voluntad. Vamos a seguir conversando con algunas personas que están aquí en la avenida Winston Churchill y que están pues en apoyo al presidente de la República, Danilo Medina. Señor, ¿de qué sector usted viene? Dígame. ¿De qué sector usted viene? De la zona oriental, yo vengo. ¿Quiénes les han convocado? Dígame. ¿Quiénes les han convocado? No, vine por... como que se dice voluntariamente, yo vine para acá. Ah, ¿de empleado del Estado, del gobierno? Bueno, ahí escuchan ustedes, algunos de ellos que no quieren ofrecer mayores detalles. ¿De qué sector usted procede? ¿Vienen en apoyo a la ejecutoria del presidente Medina? Claro, claro, claro. Estoy seguro, venimos de Villajuana a darle el apoyo, sí. ¿A qué dirigente político ustedes obedecen? Yo no, hasta ahora no pertenezco a ningún dirigente político, pero sí le voy a dar el apoyo al presidente de la República. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque se lo merece, cuatro más y después hablamos. ¿Y quién les trajo a ustedes? ¿Quién los trajo? No, a mí, yo vine por sí propio. ¿Cuál es su nombre? Jesús Roble. ¿Y usted, señor, quién les trajo aquí a esta convocatoria? Yo vine, pues yo soy un dirigente del partido, del PLD, claro, obediencia al partido. ¿Y usted apoya que el presidente Danilo Medina se reelija? Claro, cien por ciento. ¿Cuál es su nombre? Nelson Edil Rodríguez, claro. Bueno, ahí escuchan ustedes. Vamos a acercarnos hacia donde están ubicados los miembros del movimiento El Pueblo Manda, que de manera muy clara están identificados con camisetas, así como también con gorras, que están aquí apostados en la Winston Churchill con Correa y Cidrón. Bueno, saludos, señor. Estamos en vivo para CDN. Nos gustaría saber quiénes les han convocado a esta intersección. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Quiénes les han convocado y cuál es el propósito de ustedes en el día de hoy aquí? Bueno, verdaderamente que estamos con el presidente apoyando su buena gestión, su buena labor que ha hecho. Este es el movimiento El Pueblo Manda y pedimos cuatro más para que siga el progreso. ¿Quién preside este movimiento? Este movimiento lo preside el licenciado Abel Tejada y estamos de manos con el presidente. Él ha sido quien le ha convocado aquí. Correctamente. ¿En qué sector está debiendo? Venimos de todos los cuatro puntos cardinales. Pero verdaderamente nosotros somos de Sánchez Payá, pero vienen de todas partes. Yo mismo estoy hablando como 10 guaguas. De los guaricanos, ya vienen en camino, de guerra, de salud y de todas partes vienen. ¿Y qué han estado ustedes recibiendo para estar aquí tan temprano? Estamos recibiendo y defendiendo la buena gestión solamente. Estamos a pecho pelado porque queremos un presidente. Muy bien. Queremos que siga el progreso. Gracias, gracias. Y escucharon ustedes. Como pueden observar los afiches del presidente Danilo Medina, Danilo 24, 2024. Este es el escenario que se está viviendo aquí de manera muy específica en la avenida Correa y Cidrón con Winston Churchill, donde es parte de la ruta que recorrerá el presidente desde su casa hasta el Congreso Nacional, donde habrá de hacer su séptima rendición de cuenta.